Era un secreto a voces que desde hace tiempo el ejército de Nicaragua estaba involucrado en violaciones de derechos humanos, afirma Vilma Núñez, presidenta del CENID, tras sanciones impuestas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos al general Julio César Avilés. El CENID desde el año 2011 empezó a documentar casos de crímenes con ribetes de ejecuciones sumarias cometidas en el norte. Ahí están los informes anuales que recogen esto que estoy afirmando. En segundo lugar, ¿por qué se llega a esta situación en la actualidad? Precisamente por el avance del comportamiento dictatorial del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en cuanto a violaciones de derechos humanos, en cuanto a corrupción. Y el involucramiento y la utilización que ha hecho de las instituciones del Estado para los que lo acompañen en esta, si se pudiera llamar, aventura dictatorial o camino sin salida casi al que ha llevado a Nicaragua. Núñez refiere que dichas sanciones se traslada al gobierno de Nicaragua. Los comportamientos dictatoriales del actual gobierno están llevando a Nicaragua en un rumbo sin retorno. Ya es un país completamente aislado. Quisiéramos pensar que se trata de un gobierno aislado, no de un Estado. El Estado de Nicaragua aislado en esta situación nos va a dejar y se tendrán que hacer ingentes esfuerzos para volver a recuperar la credibilidad y el lugar que se tuvo en un momento a nivel internacional. Porque no nos detengamos solo en lo que le está pasando, lo que ha pasado con el ejército. Lo que se ha ganado el ejército por responsabilidad, bueno, del jefe del ejército y el involucramiento a que ha llevado a sus subordinados. Sino que hay que detenerse también a ver las consecuencias tremendas que tiene para el país el aislamiento económico al que va a llegar. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.